Buenas tardes nuevamente a todos. Les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Hoy tenemos nuestro segundo webinar en temas de cyberseguridad. Para hoy vamos a dar una revisión sobre los incidentes cibernéticos en Colombia. Y agradezco de antemano la compañía de nuestro speaker, de nuestro participante invitado para el día de hoy. Tenemos al señor Wilson Arturo Pietro y les voy a hacer una breve presentación de él para dar inicio. Wilson Arturo Pietro es mágister en ciberseguridad y ciberdefensa en la Escuela Superior de Guerra, ingeniero industrial de la Universidad Libre, con más de 15 años de experiencia en el área de ciberseguridad y en temas relacionados con la administración de infraestructuras de tecnologías en entidades públicas y privadas en Colombia. Durante su trayectoria ha participado en diferentes cursos de especializaciones tales como desarrollo de políticas cibernéticas con la Universidad Nacional de Defensa William Perry de los Estados Unidos. Algunas de sus certificaciones como Hating and Computer Security Incident Response Team, Managing de Computer Security Incident Response Team de la Cambridge University. Cursos de SER con la Universidad de León de España en convenio con el Cyber Road Camp organizado por el INCIBE. Ha participado como componente en el segundo foro de ciberseguridad y ciberdefensa 2015, nuevos retos y perspectivas en Latinoamérica y en el tercer foro de seguridad digital en 2016. Formó parte del grupo de expertos nacionales de la misión de asistencia técnica en ciberseguridad y ciberdefensa en el año 2014, organizada por la OEA, Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de las TIC y en la construcción de la nueva política nacional de seguridad digital, COMPEX 3854. Ha participado a nivel internacional como representante para Colombia en la construcción de la propuesta de la política regional, miembros de la UNOASUR en materia de ciberseguridad y ciberdefensa en el año 2013 y como ponente en el entrenamiento sobre el abuso al sistema de nombres de dominio y seguridad en internet organizado por la ICANN, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas de Colombia, CONSER, entidad de gobierno cuya responsabilidad central es la coordinación de la ciberseguridad y ciberdefensa nacional y las acciones necesarias para la protección de la infraestructura crítica del Estado colombiano frente a emergencias de ciberseguridad que atenten o comprometan la seguridad y defensa nacional. Una vez bienvenidos a todos y muchísimas gracias Wilson por tu compañía. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Gracias a la invitación a Olimpia a este webinar. Pues les voy a presentar algunos aspectos de cómo se manejan los incidentes cibernéticos aquí en Colombia. Vamos a compartir. Bueno, perfecto. Bueno, arranquemos. Arranquemos el tema. Entonces, en la presentación hacían mención que yo soy el coordinador del Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas de Colombia. Ahora muy rápidamente les voy a presentar nuestras capacidades. Nosotros somos una entidad de gobierno del Ministerio de Defensa Nacional que actúa como ente coordinadora en muchos aspectos en estos temas. Dentro de nuestra agenda vamos a presentar o voy a presentar nuestras capacidades del Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas de Colombia. Un poco la política nacional de confianza y seguridad digital, cómo vienen algunas, algunas tareas o algunas acciones que se van a tener que cumplir durante esos cuatro años relacionadas con la gestión y respuesta en siguientes. Les voy a presentar también un proyecto que está en desarrollo acorde al PAS del Combes 3995 que tiene que ver con capacidades de integración de integración y capacidades para indicadores de compromiso, compartir información, trabajo interinstitucional para fortalecer la gestión de incidentes cibernéticos con algunas entidades del Estado y algunas campañas maliciosas y estadísticas de incidentes cibernéticos y cibercrimen. Bueno, para lo que no conocen, el Grupo de Respuestas a Emergencias Cibernéticas de Colombia es el Ser Nacional de Colombia. Dentro de nuestras actividades basadas en nuestros servicios proactivos, reactivos y gestión, tenemos algunas actividades en lo relacionado con gestión y respuesta a incidentes, coordinación, capacidades operativas, temas de ciberinteligencia para proveer inteligencia y amenazas a las instancias de seguridad digital y a las entidades de judicialización de editos informáticos. También tenemos capacidades de gestión y monitoreo de infraestructuras cíticas en conjunto con el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares, servicios de prevención y obviamente contacto internacional con nuestros homólogos servicios internacionales que hacen, digamos, de manera efectiva la gestión de incidentes a nivel nacional. Es decir, todas estas actividades las basamos en varios servicios que ofrecemos a nivel nacional e internacional para poder manejar la coordinación en estos temas de gestión y respuesta a incidentes. Dentro de nuestro sistema de gestión y respuesta a incidentes, tenemos actividades y plataformas que nos permiten ejecutar actividades de prevención, detección, análisis, respuesta y notificación de incidentes, los cuales nosotros llamamos un sistema integrado de gestión y respuesta. Como ustedes pueden observar, tenemos ocho categorías dentro de nuestra taxonomía gestión y respuesta a incidentes y las cuales las utilizamos de manera efectiva para el reporte y notificación de incidentes y para la recepción de los mismos. Es decir, que nosotros internamente y estandarizadamente utilizamos esta taxonomía para la gestión y respuesta a incidentes, para la notificación, igualmente para la clasificación y tipificación y calcular el nivel de criticidad de los incidentes. Como ustedes bien saben, durante este año se dispuso la política, la nueva política nacional de confianza y seguridad digital. Esta nueva política lo que va a permitir es establecer medidas para desarrollar la confianza digital para que Colombia sea una sociedad incluyente y competitiva en el futuro digital. Para esto, digamos, se generan tres acciones principales, las cuales se resumen en el fortalecimiento de capacidades para los ciudadanos, sector público y privado, la actualización específica del marco de gobernanza y el análisis y adopción de modelos específicamente dirigidos a la cuarta revolución industrial. O sea, los desafíos que va a permitir que el país sea competitivo en estas tecnologías. Entonces, dentro de la fortalecimiento de capacidades vamos a ver algunas acciones que van a permitir fortalecer la gestión y respuesta de incidentes, no solamente del CONCERT, sino de las entidades que conforman la seguridad digital en Colombia. Dentro de algunas actividades, dentro del fortalecimiento de capacidades, tenemos, tenemos, se va a desarrollar un registro central único de incidentes de seguridad digital a nivel nacional. Es decir, se va a plantear una plataforma específica para el reporte único de incidentes de seguridad digital, de tal manera que se puedan analizar las tipologías e incidentes y valorar periódicamente la necesidad de priorizar estrategias y recursos para gestión. Es decir, la idea es que a través de esta plataforma las entidades públicas y privadas puedan reportar incidentes cibernéticos y, a su vez, el Gobierno Nacional, a través de la Alta Consejería, se pueda tomar algunas decisiones ante el Comité de Seguridad Digital. Entonces, estas otras acciones que aparecen en la diapositiva son otras acciones que vienen inmersas en el fortalecimiento de las capacidades de seguridad digital en su primer objetivo. Sin embargo, la que está resaltada como quinto es la acción que se va a utilizar o se va a generar a través de esta política. Y este objetivo. Otras actividades dentro del segundo objetivo, que es actualizar el marco de gobernanza en materia de seguridad digital para aumentar el grado de desarrollo y mejorar el avance de seguridad digital. Vemos otras acciones que están resaltadas en rojo que tienen que ver con la gestión y respuesta de incidentes. Como cuarto lugar, se tiene planteado generar un Sistema Nacional de Gestión de Incidentes Cibernéticos, apoyado con la anterior disposición que acabé de presentar. La medición del impacto de incidentes de seguridad digital del sector público colombiano. Es decir, la idea es poder identificar de alguna manera el impacto que pueda tener los incidentes de seguridad digital a nivel nacional. Igualmente, se va a proponer implementar un Sistema de Intercambio de Información Cibernética que le va a permitir compartir información tanto al sector público mixto y sector privado sobre indicadores de compromiso que le van a permitir prevenir cualquier tipo de ataque cibernético o evitar una materialización de un incidente cibernético que pueda presentarse a nivel nacional. También se va a generar acciones para generar procedimientos para la promoción y difusión de modelos de divulgación periódica de vulnerabilidades y modelos para poder presentar vulnerabilidades que cualquier ciudadano, entidad pública o privada pueda reportar incidentes cibernéticos. Es decir, tanto un procedimiento como un modelo que nos va a permitir a todos los sectores poder tener un punto de contacto, un punto de reporte de vulnerabilidades que le van a permitir poder gestionar ese tipo de brechas de seguridad con las entidades que en determinado momento podrían estar afectadas. Actualmente, el Colcerte está recibiendo, digamos, ese tipo de reportes. Sin embargo, dentro del plan de acción quedó que se tiene que crear un procedimiento ya estandarizado a nivel nacional. Que eso, digamos, que eso es uno de los planes que tiene la Política Nacional de Seguridad Digital. Y como tercer objetivo, la adopción de modelos estándares y marcos de trabajo. Hay dos ítems que están relacionados con la gestión y respuesta a incidentes. Y es la formulación de un decreto reglamentario para la aplicación y aprovechamiento de estándares, modelos y normas y herramientas que permitan la adecuada gestión de riesgos de seguridad y respuesta a incidentes de los sectores que tienen que ver con el desarrollo de la cuarta revolución industrial. Y por último, alineamientos y guías que facilitan a las entidades públicas a adelantar procesos de adopción y actualización de tecnologías para disminuir las vulnerabilidades derivadas de la obsolescencia tecnológica. Entonces, esto nos va a permitir al gobierno nacional poder desarrollar diferentes modelos y estándares y marcos que van a permitir fortalecer tanto a las empresas privadas, públicas y mixtas la adopción de las nuevas tecnologías para preparar al país de los nuevos desafíos de la cuarta revolución industrial. Digamos que si bien es cierto, no es nuevo, estas tecnologías pues tienen inmersa una cantidad de desarrollos y aplicaciones a nivel internacional y unos desafíos en seguridad digital que el país tendría que estar preparado para esto. Por esa razón, se van a formular, digamos, estos modelos y estándares para dar una respuesta efectiva a estas características. Voy a presentar algunos proyectos que están en desarrollo con respecto a la política nacional de la nueva política de seguridad y confianza digital. Este proyecto, digamos, forma parte de una responsabilidad que se le dio al Ministerio de Defensa Nacional y tiene que ver con la plataforma de intercambio de información de incidentes cibernéticos y plataforma de intercambio de información de indicadores de compromiso. Actualmente está en desarrollo y ya ha implementado la plataforma de intercambio de información MIS, que es una plataforma de intercambio de indicadores de compromiso. En la actualidad tenemos algunas fuentes de información en las cuales, en primer lugar, tenemos la primera fuente de información, tenemos al ser de Luxemburgo, que nos interconecta más o menos con 1.200 entidades tanto públicas como privadas del sector nacional e internacional. Tenemos como segunda fuente de información, estamos interconectados actualmente con la Alianza del Pacífico, cuatro países de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, Chile, Perú, Colombia y México. Y a través de la Organización de Estados Americanos y el proyecto CECIR Américas, igualmente compartimos ese tipo de información a través de la plataforma MIS. Igualmente tenemos interconexión, intercambio de información con el CERT, el CERT de España, el CCN-CERT, que es el Centro Criptológico Nacional, que nos permite compartir información bastante interesante sobre las modalidades de delito, modalidades también de incidentes y modalidades también de ataques cibernéticos que puedan estarse presentando a nivel de Europa. Igualmente con la plataforma ICARO, que es la plataforma de INCIBE, que es el CERT del sector privado de España. Y por último, dentro de nuestros proyectos tenemos poder integrar a los trece sectores críticos cibernéticos de Colombia. Esos trece sectores críticos cibernéticos de Colombia, seguramente en la anterior presentación del Comando de Cibernéticos los pudieron discutir, en los cuales tenemos proyectado, dentro de la fase uno, tenemos proyectado conectar al sector eléctrico, hidrocarburos financiero, TIC, gobierno, seguridad y defensa, agua y transporte. En la actualidad ya tenemos, estamos haciendo pruebas ya tecnológicas con el sector eléctrico, hidrocarburos y financiero, en el cual ya tenemos alguna interconexión para empezar a hacer pruebas ya de envío y recepción de información. Igualmente a través del CECIR de gobierno, ya estamos compartiendo información de indicadores de compromiso. Y en seguridad y defensa, estamos también igualmente configurando la interconectividad con el Comando de Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares y las unidades de ciberdefensa del Ministerio de Defensa. Entonces, dentro de su primera fase. Dentro de su segunda fase, vamos a tener los otros sectores que aparecen en industria de comercio, educación, salud, protección social, ambiente y agricultura, de los cuales está un poco más lejano la interconexión, dado que en estos momentos no se tiene, digamos, dentro de estos sectores alguna empresa líder que pueda liderar en cierto modo la interconexión o el intercambio de información de amenazas con el CERN nacional. Entonces, digamos que esto es un poco más lejano. Lo tenemos proyectado para el segundo semestre del siguiente año. Pero la idea es que podamos encontrar dentro de estos sectores críticos, podamos encontrar las empresas o entidades que puedan colocar la plataforma en intercambio de información para poderles dar la información indicador de compromiso que nosotros actualmente estamos manejando. Actualmente, les voy a mostrar dos ejemplos de trabajo interinstitucional que tenemos actualmente para el fortalecimiento de la gestión y respuesta a incidentes cibernéticos. Son dos, digamos, dos proyectos que tenemos. Uno con la superintendencia financiera, en el cual llevamos trabajando hace unos años, y con la alta consideridad del distrito. Como ustedes bien saben, a través de la circular 007, ciberseguridad, en un apartado específico del documento, pues se habla de un apartado de la respuesta y comunicación que debe ser efectiva a través de las entidades adscritas o vigiladas por la superintendencia financiera, y a su vez el reporte de incidentes cibernéticos a través del CERC nacional, a través del COLCERC. Entonces, a través de, digamos, el trabajo colaborativo que hemos ido llevando con la superintendencia financiera, pues hemos definido diferentes acciones dentro de ese capítulo de respuesta y comunicación. Estamos hablando de procedimientos para el reporte, protocolos específicos de reporte de phishing, smishing, bishing, taxonomía. Primera, definimos una taxonomía única para el sector financiero. También temas de alertas y boletines e intercambio de información en los cuales la superintendencia financiera va a tener el liderazgo para recibir la información a través de nuestra plataforma de intercambio de información misma. Es decir, que ellos van a ser el nodo principal de la información que vamos a compartir al sector financiero. Recuerdo lo anterior, actualmente se tiene establecido, se tiene en desarrollo un proyecto normativo específico de intercambio de información cibernética en el cual actualmente está, digamos, como proyecto de norma y creo que ya está en revisión interna de la superfinanciera en la cual pudimos trabajar de la mano entre las dos entidades y pudimos definir un anexo específico, un anexo técnico específico para la gestión y respuesta a incidentes e intercambio de información con las entidades financieras y las entidades que están vigiladas bajo la supervisión de la superfinanciera. Entonces, estamos dentro de esos temas definimos una taxonomía única de incidentes cibernéticos en los cuales establecimos lineamientos básicos para la identificación y clasificación de incidentes cibernéticos específicamente y única para el sector financiero. Esto es algo muy importante porque dentro del sector financiero digamos que vimos la necesidad de definir una taxonomía única para el reporte dado que cuando se recibían los reportes ante el Colcert y en la superfinanciera digamos que no se tenía una clasificación específica para ello. Entonces, decidimos proponer dentro de este proyecto normativo la taxonomía única. Igual, un protocolo de intercambio de información TLP de tal manera que nos permita compartir información de acuerdo a un estándar internacional para que sea, digamos, de manera efectiva y de manera segura el intercambio de información a través de unos protocolos de cifra o específicos. Igualmente, la generación de indicadores de gestión de ciberseguridad específicamente las define la superintendencia financiera para definir, digamos, o medir, digamos, la gestión de los incidentes de ciberseguridad y mecanismos para intercambio de información que básicamente todo lo que se va a desarrollar a través de la compartición de incidentes cibernéticos, boletines y otra cantidad de información e igualmente a través de la plataforma MIS que estamos desarrollando con, que estamos interconectando con la superfinanciera. Aquí mostramos, digamos, dentro del desarrollo que tenemos con la superfinanciera, estamos mostrando algunas cifras de enero a junio de 16 y los cuales nos está mostrando de manera, de manera general el trabajo que estamos haciendo colaborativamente con ellos. Entonces, digamos que a través de, a través de nuestros boletines específicos, las alertas que estamos generando, le estamos dando un 73.9% de información a la superfinanciera, de tal manera que eso apoya bastante la difusión a través de sus entidades vigiladas. Igualmente, el comando conjunto cibernético, también otras fuentes de información y la misma superfinanciera dentro de sus propias fuentes, pues genera, digamos, toda esa cantidad de información que es compartida a través de sus canales internos directamente para poder proyectar y poder definir diferente información y compartir diferente información que les pueda servir a las entidades vigiladas para la mitigación de cualquier incidente cibernético. Igualmente, a través de la clasificación ya definida TLP, la mayoría, el 75% de información que se ha compartido ha tenido una clasificación bastante alta que es clasificación roja en la cual es información que podría afectar directamente al sector financiero y lo que ha permitido es generar algunas acciones muy definidas para los bancos y estas entidades financieras que se puedan preparar para cualquier incidencia que pueda afectar sus infraestructuras. Igualmente, dentro de la clasificación TWIC, ahí vemos algunas cifras en las cuales el 70.5% corresponde al fraude, 14.8% a vulnerabilidades, 9.1% el código malicioso, 3.4% temas de disponibilidad de servicio, 1.1% seguridad en contenido de información y el 1.1% recopilación de información. Toda esa información obviamente está recepcionada y está enviada directamente a través de la superintendencia financiera en la cual nos ha sido muy útil para que las entidades financieras se puedan preparar para cualquier evento de seguridad que pueda afectarle sus infraestructuras tecnológicas. como segunda instancia tenemos un trabajo muy específico con la alta consejería distrital de TIC la alta consejería distrital de TIC ha venido desarrollando algunas actividades referentes no solamente a gestión de incidentes sino otra serie de actividades que nos han permitido a nosotros ser digamos un responder a las posibles incidencias que pueda tener el distrito dentro de esas hemos tenido actividades de pruebas de concepto a los portales de Bogotá Cuidadora hemos hecho acompañamientos en casos de algunos ataques de denegación de servicio hemos generado igualmente boletines de seguridad cibernética para el distrito actualmente estamos en un proyecto de la capa de protección de amenaza sobre DNS para hospitales del distrito ese es un proyecto que llevamos un proyecto piloto que llevamos durante tres meses en los cuales hemos podido detectar ataques cibernéticos y hemos podido gestionar algunos incidentes cibernéticos que han que han sido generados a través de esta a través de han sido detectados a través de estas plataformas que tenemos implementadas en las subredes del distrito igual hemos hemos desarrollado algunas acciones de monitoreo en las páginas web del distrito para evitar alguna materialización de algún incidente cibernético algún ataque cibernético rígido y hemos estamos en proyecto desarrollar talleres de capacitación para funcionarios del distrito que les permite digamos ese fortalecimiento de las capacidades y cómo ellos pueden generar digamos esa serie de actividades internas cuando tienen algún incidente de ciberseguridad y cómo deben acudir tanto al equipo de respuesta a incidentes de gobierno como al COLSER o como en determinado momento a policía judicial entonces digamos que estas son actividades que hemos estado desarrollando y que digamos que nos gusta presentarlas como modelo porque finalmente han sido muy efectivas durante todo este tiempo por último vamos a voy a presentar algunas campañas maliciosas algunas estadísticas de incidentes cibernéticos y cibercrimen algunos incidentes cibernéticos que seguramente algunos de ustedes habrán habrán tenido algún correo electrónico de este phishing que fue una campaña bastante agresiva y que duró más o menos unos 3 3-4 meses en los cuales tuvimos bastantes bastantes reportes en el concert y bastante materialización de de este tipo de incidentes es decir fue una campaña bastante agresiva en la cual como ustedes pueden como ustedes pueden ver es un ataque dirigido dirigido específicamente a a a a a Colombia la cual pues utilizaron de manera efectiva ataque de ingeniería social donde en donde engañaban al usuario donde le enviaban una 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 cita para una prueba obligatoria de COVID entonces digamos que esto eso ayudó a ese ataque de ingeniería social ayudó a que pudiera ser matificado de manera efectiva este ataque cibernético en el cual como ustedes ven en el diagrama pues es muy similar a todos los todos los ataques de spear phishing llega el ataque cibernético al correo electrónico la persona muchas veces no no revisa específicamente o no detecta si es un correo electrónico falso inmediatamente ejecuta ejecuta el archivo adjunto pues ya se ejecuta una serie de acciones en las cuales se comunica se comunica hacia la nube y descarga un script malicioso usualmente en PowerShell de tal manera que puede ejecutar algunas acciones internas en el equipo y puede digamos tomar control del equipo infectado aquí digamos el modus operandi de esta campaña era básicamente extraer información es filtrar información personal y financiera entonces digamos que ese fue el objetivo de esta campaña otra campaña que vimos muy agresiva fue un phishing suplantado de la fiscalía donde emitían una citación de denuncia de carácter falsedad de documentos públicos igualmente una campaña que duró más o menos un mes mes y medio bastantes casos fueron reportados el mismo modus operandi descarga el archivo lo ejecuta usualmente los equipos de escritorio casi siempre tienen activados el WScript que es una funcionalidad una funcionalidad de Windows inmersa que le permite ejecutar el script dentro de la máquina local y fácilmente el atacante a través de esos scripts pudieron ejecutar y tomar control de las máquinas igual su modus operandi es el mismo tomar capturar información financiera personal que es digamos el mayor valor que le da a los ciberdelincuentes al momento otra campaña hace poco hace relativo a un mes y medio una campaña donde había una notificación de tránsito y transporte igual esta esta campaña digamos tiene tiene similares características usualmente utilizan utilizan también actividades de PowerShell descargan inmediatamente una carga maliciosa de la nube ejecuta el malware y obviamente tiene el comando y control de la máquina digamos que todas estas campañas que he presentado tienen casi el mismo modus operandi ataque dirigido a ingeniería social cualquier usuario que pueda abrir el correo electrónico y ejecutarlo digamos que tiene una alta posibilidad de ser infectado esta es otra campaña de hace poco una campaña también de fotocomparendos esto digamos que es algo es algo que no es nuevo lleva esta última campaña lleva más o menos un mes pero digamos que esto este fotocomparendos digamos lleva una cierta cantidad de años y aún así hemos tenido bastantes casos reportados en los cuales les han exfiltrado información a bastantes personas y empresas entonces es muy importante la concientización del usuario final que le permita poder identificar estos correos maliciosos o estos correos específicos ustedes saben que que ustedes en determinado momento el usuario final podría digamos consultar información específica sobre fotocomparendos directamente en la página en la página del CIMIT no necesita estar recibiendo o abriendo información que le puedan estar enviando dirigido a través del correo electrónico pero finalmente el phishing como ustedes bien saben eso es un ataque bastante efectivo y sigue funcionando y las personas siguen cayendo entonces aquí lo ideal es que las empresas y las empresas de usuarios finales seamos conscientes de 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 todos estos ataques cibernéticos que están afectando significativamente los usuarios finales y las empresas y un último un último incidente que hemos que hemos logrado identificar es una campaña bastante agresiva ahora que que estamos terminando terminando todos de pagarle los impuestos de este año es una campaña bastante agresiva y bien interesante esta campaña dado que dado que el correo electrónico que ustedes observan ahí digamos que es bastante creíble aquí cambiaron un poco el modos operandi tan pronto tan pronto el usuario final pica descargar documento inmediatamente lo envía a una página aparentemente en captcha y tan pronto la persona coloca el captcha inmediatamente descarga el documento entonces el documento el documento viene viene digamos de una encapsulado de tal manera de que el usuario final a la final no detecta si es un si es un archivo ejecutable o no es un archivo pdf de tal manera que lo abre lo abre y y se infecta directamente igualmente lo que lo que quiere el atacante es es filtrar información y sacar información financiera y personal entonces estos estos ataques digamos aprovechan digamos la 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 falta de la falta de conocimiento del usuario final y las mismas empresas es decir que muchas veces estos estos phishing pueden ingresar directamente a directamente a qué a los correos electrónicos porque no se ha establecido digamos unas buenas políticas de antiespan o simplemente no se tiene la la infraestructura tecnológica para para poder mitigar esta este tipo de ataques cibernéticos igualmente la lo que decía anteriormente la concientización y la capacitación es un supramente importante para el usuario final para que no se pueda materializar este tipo de ataques cibernéticos esto digamos es un resumen de lo que ha transcurrido este año lo que nosotros hemos podido lo que nosotros hemos podido gestionar es decir lo que hemos clasificado con como incidentes digamos de mayor grado hemos tenido más o menos 1266 incidentes en los cuales el sector TIC es el mayor afectado es decir tenemos todavía inconvenientes en que los operadores de internet en cierto modo puedan puedan digamos en determinado momento accionar algunas mejoras en en la comunicación que pueda tener con los usuarios finales o con las empresas entonces aquí todos los incidentes son direcciones IP que hemos identificado botnets comandos y controles malware toda esa cantidad de información que pueda estar administrada por operadores de internet digamos que eso es lo que más hemos reportado a través de TIC a través de gobierno pues incidentes cibernéticos de gobierno fallas de seguridad en sitios web phishing sobre todo phishing suplantación algunos algunos incidentes que tienen que ver con ataques ataques directamente a los portales el sector educativo igualmente temas de phishing industria comercio financiero temas de phishing algunos malware dirigidos malware específicamente malware bancario hemos también gestionado a través de nuestros homólogos de ser internacional hemos también identificado algunas direcciones IPs algunas infraestructuras de otros países en los cuales hemos tenido que reportar incidentes a través de nuestros homólogos internacionales igualmente seguridad defensa y el sector eléctrico pues tuvimos dos incidentes cibernéticos que no fueron representativos que no afectan a la infraestructura cibernética de Colombia infraestructura crítica cibernética pero que si tienen alguna representatividad dentro de dentro de los incidentes 2266 incidentes digamos que son los los que tienen mayor impacto han tenido mayor impacto dentro de nuestra gestión y respuesta a incidentes aquí vemos lo vemos de otra manera lo vemos como como digamos el mayor porcentaje tiene que ver con intrusiones y obtención de información es decir lo que tiene que ver con con phishing intrusiones digamos a través de explotación de vulnerabilidades ataques dirigidos a portales web es decir explotación de vulnerabilidades para colocar command y control en diferentes portales web temas de políticas de seguridad temas de código anino tiene que ver con ransomware compromiso de información contenido abusivo tiene que ver con fraudes y disponibilidad pues ataques de negación de servicio digamos que la mayoría de incidentes cibernéticos están catalogados a través de la clase de intrusiones y la clase de obtención de información que es lo que más lo que más se ve a nivel a nivel nacional ¿qué nos preocupa realmente? nos preocupa un poco un poco las campañas APT si bien es cierto son campañas que vienen dirigidos dirigidos específicamente a países desarrollados a nivel internacional pero si nos preocupa porque estamos viendo un aumento de ataques cibernéticos a través de amenazas persistentes avanzadas como ustedes pueden ver campañas desde febrero campañas de Corea del Norte campañas específicamente de Rusia Pakistán y China la última campaña que estamos haciendo el seguimiento actualmente es una campaña que viene dirigida específicamente al gobierno americano que es una campaña llamada Shadow Pat que es una campaña bastante agresiva para filtración de información no solamente al gobierno sino empresas del sector de cualquier sector del gobierno americano sin embargo por la cercanía que tenemos nosotros a Norteamérica pues estas campañas digamos que en determinado momento nos podrían afectar y algunas de estas campañas hemos visto dentro del desarrollo de nuestras investigaciones hemos visto algunas características que podrían tener impacto en algunas entidades tanto públicas como privadas en Colombia por último una estadística del centro cibernético policial que muy gentilmente nos las nos reforzaron a corte del 1 de junio del 20 de junio vemos vemos que de acuerdo a la ley 273 de alistos informáticos el digamos un aumento significativo digamos en en estos tipos de delitos vemos el hurto por medios informáticos el acceso a abusión al sistema informático y todos estos incidentes en el 2020 se han incrementado significativamente entonces digamos que a través de a través de todo lo que hemos visto durante la pandemia y durante digamos las actividades que se han desarrollado a través del ciberespacio el aumento de las de la utilización de las tecnologías de la información para para teletrabajo digamos que todo esto ha aumentado significativamente estas denuncias a través del centro cibernético policial entonces aquí un resumen vemos que el 59% de incremento de denuncias por delitos informáticos comparado con el año pasado pues se pudieron implicar 5.980 casos de lo cual es es muy preocupante el incremento de denuncias el 354% incremento de suplantación de sitios web es decir los ciberatacantes utilizaron dentro de la pandemia dominios que eran dominios falsos digamos relacionados con COVID-19 sitios sitios por ejemplo tiendas tiendas de comercio falsas por ejemplo el día sin IVA el día sin IVA tuvimos bastantes bastantes incidentes y reportes en los cuales habían los ciberdelincuentes habían colocado bastantes portales de comercio electrónico de tal manera que suplantaron a diferentes almacenes de cadena 164% de incremento de delitos de interceptación de datos informáticos 84% de incremento de delitos de daño informático 79% de incremento de delitos de transferencia no consentida de activos 68% de incremento del delito de violación de datos personales 54% de incremento en el delito de acceso a visión a un sistema informático y 24% de incremento de delito de hurto por medios informáticos y semejantes es decir con esto podemos concluir que definitivamente el incremento de incidentes cibernéticos y el incremento de denuncias por delitos informáticos se ha incrementado de manera significativa y obviamente pues creemos creemos que finalmente las personas han entendido que el reporte de este tipo de denuncias del reporte en siguientes les puede en determinado momento ayudar digamos a identificar diferentes actividades que puedan estar se puedan estar generando a través de campañas maliciosas a nivel nacional entonces nosotros invitamos a que a que ustedes participen digamos en participen reportando denunciando reportando incidentes que eso es lo que nos da nos da las herramientas específicas para que el gobierno nacional pueda actuar en determinado momento ante un incidente que pueda afectar la seguridad nacional entonces yo creo que esta digamos es mi presentación no sé si tengan alguna consulta digamos que esto es lo que yo traía para presentarles entonces estoy atento a las preguntas sí sí Wilson pues digamos que aquí voy a empezar a presentarles las preguntas que están en el chat entonces pues bueno digo la primera Mercedes Díaz está como muy interesada en como la participación del ciudadano que no pertenece a una empresa pública o privada entonces la primera es qué política qué alineamiento ofrece el Estado en cuanto a seguridad cibernética para los ciudadanos de a pie por decirlo así ah bueno entonces mire les voy a presentar acá aquí algo bien interesante de la nueva política la nueva política de confianza y seguridad digital en los cuales se tiene proyectado la conformación de una red de participación cívica digital es decir que la idea es que dentro de este proyecto se pueda permitir que cualquier ciudadano pueda interactuar directamente con esta red de participación cívica en la actualidad digamos nosotros podemos recibir información a través de nuestra cuenta oficial la misma policía la misma policía nacional tiene diferentes fuentes de información diferentes formas de atender al ciudadano sin embargo se tiene proyectado dentro de la nueva política se tiene proyectado la participación efectiva del ciudadano y la formación efectiva en confianza y seguridad digital digamos que esos son los pilares básicos de esta nueva política muchas gracias wilson y pues digamos que alineado también con esa formación mercedes preguntaba pues por capacitación también para el ciudadano o sea que que hacer o frente a un escenario de estos que se puede hacer o digamos que cómo prevenirlos entonces no sé si ya hay algún tipo de capacitación establecido o está en planeación para contestar la mercedes bueno digamos que nosotros nosotros con el con el ministerio TIC tenemos proyectado para el siguiente año una serie de de capacitaciones en seguridad digital finalmente eso 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 está establecido dentro del plan de acción de la nueva política la idea es que tanto el ciudadano como la empresa puedan fortalecer esa y puedan establecer esa confianza y seguridad y tal en todas las actividades que hay en el ciberespacio entonces para ello por ejemplo el ministerio de educación inclusive el SENA va a tener algunas actividades muy específicas para para poder implementar algunas algunas materias específicas de seguridad digital es decir se le va a se le va a digamos a como dice por ahí se le va a meter la mano a estos temas para que las personas puedan aprender y puedan identificar algunas 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 incidencias que puedan tener o en el ciberespacio o alguna algún tipo de afectación que pueda y que pueda tener o o inclusive evitar algún alguna materialización de algún incidente cibernético entonces digamos que el gobierno nacional con nuestra nueva política le va le va digamos que va a establecer esa serie de acciones eh encaminadas a la formación de ciudadanos empresas y entidades del sector público muchas gracias Wilson en otra pregunta Sandra Junco pregunta cómo se puede digamos que desde el sector salud perdón y pues yo creo que se podría ampliar a cualquier sector cómo se puede hacer para participar en cada una de estas iniciativas pues digamos que desde su sector bueno digamos que nosotros cuando hablamos del sector salud nosotros tenemos dentro de las mesas de infraestructura crítica que se están desarrollando eh hace desde el año 2013 realmente hace unos añitos pues digamos que hay representantes del del sector salud dentro de esas mesas es decir que hay unos líderes por cada sector sector en los cuales se le están digamos se le están eh presentando las diferentes iniciativas del gobierno las diferentes iniciativas de del Ministerio de Defensa Nacional para poder eh en determinado momento establecer alineamientos que puedan que en determinado momento puedan establecerse eh al interior del sector entonces si si esta persona que está preguntando eh específicamente eh digamos que el líder el líder de de salud y protección social es el Ministerio de Salud digamos que a través del Ministerio de Salud nosotros estamos estableciendo digamos esa serie de acciones eh encaminadas a la a la misma protección de infraestructura crítica del sector salud entonces sería a través del ministerio o si ustedes le necesitan alguna información adicional pues nosotros podemos dársela a través de nuestra nuestro correo oficial eh de contacto arroba colcert que lo voy a colocar en estos momentos o sea es decir que si ustedes quieren alguna información específica para su sector nosotros con mucho gusto le podemos estar enviando todas las acciones que podemos que estamos estableciendo a través de de estas mesas de infraestructura crítica y cómo estamos desarrollando estas acciones como el proyecto que les 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 presenté anteriormente el proyecto de 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 aseguramiento de del protocolo de ANS para los hospitales del del distrito perfecto Wilson que que si veo que pues digamos que todos están como muy interesados en en cómo interactuar y particularmente también están preguntando por por la por esta presentación si si se les podía compartir entonces supongo que que por medio del correo podrían hacer la solicitud sí eh tengo que hacerle algunas eh algunas marcas de agua y algunas cosas pero sí efectivamente la vamos a poder compartir la idea es que no sea es decir que si se va a compartir la idea es que ustedes no no la compartan no la publiquen en otros sitios web sino que simplemente sea para consulta interna perfecto Wilson eh bueno mientras aquí le doy la palabra a Álvaro para que que tiene una consulta Wilson no muy interesante la charla Wilson los temas todos los temas que nos estás tocando que nos has tocado durante este este espacio de tiempo tengo una inquietud que pronto hemos revisado en algunos momentos eh en lo que tiene que ver con con las campañas de APT Wilson eh a nivel digamos de mecanismos de cooperación de convenios que que tenemos a nivel Colombia para para digamos obtener más información de esas campañas que que nos puedan llegar a afectar como es ese seguimiento que hacemos desde el Corsair Wilson bueno digamos que nosotros usted usted entenderá que esta digamos esta información esta información de de inteligencia cibernética que nos comparten otras serie de entidades internacionales y dentro de nuestra propia investigación cibernética pues no podemos compartirla tan abiertamente es decir que tenemos que cuidar la información porque es información bastante bastante eh confidencial sin embargo nosotros a través de a través de dentro del Ministerio de Defensa por ejemplo nosotros compartimos esta información directamente a a las fuerzas militares al Comando de Conuntos Cibernético algunas entidades muy específicas como la Dirección Nacional de Inteligencia eh usualmente a las a los actores de de que conforman el Comité de Seguridad Digital compartimos este este tipo de información digamos abiertamente no la no la podemos porque finalmente son 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 actividades que que tienen que ver con con actividades de ciberinteligencia de las cuales no podríamos compartir abiertamente pero si podemos en determinado momento compartir en algún momento algún indicador de compromiso eh tendrían que las empresas usualmente empresas no ciudadanos empresas que quisieran obtener alguna información de indicador de compromiso tendrían que solicitar directamente nuestra cuenta oficial y así mismo nosotros los podemos colocar en una lista de distribución ya muy cerrada en las cuales eh podemos compartir alguna información pero no no información que que pueda de pronto eh ser de interés nacional ok listo muchas gracias curso eh bueno Wilson aquí pues digamos que ya ya pasamos como a otro set de preguntas un poco más técnicas eh vamos a ver si pues digamos que las podemos resolver rápidamente porque pues digamos que nos podríamos extender mucho eh pero bueno Javier Villarraga nos pregunta si los incidentes pues digamos que los los últimos que nos presentaba por ejemplo son un ejemplo también aplicarían a a celulares que pues digamos que ahora todo el mundo abre correos desde sus celulares y pues digamos que cuál sería como el riesgo que que uno corre al al abrirlo ahí bueno obviamente todo depende mucho de de digamos que hay hay malware para celulares hay malware para computadores para Mac para cualquier sistema operativo aquí lo importante lo importante es la actualización que pueda tener el sistema operativo es decir que dependiendo dependiendo la versión del sistema operativo y dependiendo también la campaña maliciosa es decir que eh las campañas por ejemplo específicas para ataques dirigidos a celulares son específicamente eh tienen un modo superandi bastante específico en lo cual no 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 son ataques conocidos en determinado momento a nivel a nivel digamos masivo es decir no no son no son ataques que 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 se puede identificar que bueno son eh un malware dirigido a todos los celulares Android o a todos los celulares iOS o iPhone sino son son ataques muy específicos a sobre todo a empresarios o gente gente que tenga información bastante útil para el ciberatacante digamos que un usuario final no es tan común conocer o ver algún algún malware específico lo que sí es cierto es que muchas veces eh los mismos usuarios se encargan de autoinstalar aplicaciones maliciosas de tal manera que 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 permite al ciberatacante eh obviamente a través de esas de esas aplicaciones poder filtrar o conectarse o simplemente ejecutar ciertos permisos en el celular entonces ahí depende mucho más del del usuario final de cómo maneja su información o cómo maneja o cómo maneja su dispositivo o las actualizaciones que tenga entonces lo recomendable es que no no instalen cualquier tipo de aplicación en su celular sino simplemente eh o donde tenga la información realmente confidencial porque eso permitiría al atacante usualmente hay mayor número de ataques a nivel de Android pero también hay otros tipos de ataques eh mucho menores en a nivel de iPhone pero eso ya depende mucho del del usuario final muchas gracias eh Wilson eh Diana de Nado eh pues digamos que dice que pregunta que como qué tipo de herramientas tipo NOx son buenas para una compañía eh pues digamos que grande ella ella plantea el número de más de 1400 estaciones de trabajo bueno digamos que hay diferentes fabricantes no es más más que una herramienta de NOx porque pues obviamente si ya tiene más de mil mil usuarios ya debería tener un un equipo de respuesta en siguientes ya conformado ya debería tener inclusive un un SOC interno de tal manera que pueda poder monitorear en determinado momento las las infraestructuras que tienen interconectados es decir que ya tendríamos tendríamos que ver específicamente qué tipo de sectores qué tipo de empresa es para poderle recomendar yo le yo le recomendaría que nos escribiera nuestra cuenta de contacto nos diera un poco más de información y nosotros le podríamos de pronto recomendar algunas tecnologías no marcas sino tecnologías que les podrían servir para para el tema de monitoreo entonces no conocemos a fondo digamos la infraestructura entonces le recomendamos que nos pueda escribir a la cuenta de correo y con mucho gusto le podemos recomendar algo muchas gracias John Osorno pregunta que en la página del Colcer que si se encuentra información como de actualidad o que si se pueden inscribir digamos que como para estar recibiendo información muy actualizada cada vez que se publique si digamos que en este momento estamos en proceso de actualización ustedes bien saben que dentro de la política del gobierno digital pues están exigiendo a las entidades del estado una interconectividad con el con el portal único del gobierno colombiano copco digamos que este portal pues va a tener un cambio significativo el próximo año entonces por ahora ustedes pueden escribirnos a la cuenta de contacto nosotros podemos nosotros tenemos una especie de alerta de boletines muy específicos para 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 empresas ya específicas o unos boletines muy generales para usuarios finales pero nosotros el enfoque directo el enfoque directo que tenemos es para entidades públicas y privadas el usuario final usualmente lo digamos este tipo de boletines o alerta las genera la policía nacional o a su vez mi tic a través de sus redes sociales pero los invito de todas formas a seguirnos en nuestra cuenta oficial de twitter ahí publicamos muchísima información de interés para usuarios finales y si requiere mayor información al respecto podemos nos puede contactar directamente pero el enfoque de nosotros a través del ser nacional es empresas públicas privadas y mixtas listo Wilson y pues digamos que ya también como para 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 respetar como el horario entonces voy a plantear la última y ya finalizaríamos con esa entonces Mercedes Díaz también pregunta si ETB u otras empresas también estarían obligadas a impartir capacitación o digamos que comunicar algún tipo de esta información no digamos que los operadores tienen una normatividad a través de la CRC la CRC digamos que genera una serie normativa para los operadores de internet lo ideal es que los operadores le puedan informar al usuario final cuáles son los riesgos de ciberseguridad o riesgos de seguridad de la información que puedan tener es decir las recomendaciones básicas de tener un antivirus tener un firewall todas esas cosas digamos que está reglamentada pero no están obligadas digamos a llegar a gestionar un incidente cibernético o llegar a apoyar digamos a la limpieza de un equipo o hacer recomendaciones más adicionales ya más específicas en la CRC no recuerdo en este momento la normatividad pero ellos están obligados en cierto modo a informar de manera muy general y muy básica los riesgos que podrá tener el usuario final al conectarse a internet perfecto muchas gracias digamos que ya nos toca cerrar pues igual ahí en el chat hubo una buena participación les agradecemos a todos pero pues ya vamos a cerrar entonces Heriberto Laura o no sé aquí ya como para cierre al evento bueno buenas muy buena charla la que tuvimos con con nuestro invitado le agradecemos pues el tiempo y la dedicación que tuvo esta información realmente tal como en las preguntas nos dicen generalmente no baja tan rápidamente el estado de alguna de alguna manera pues sus canales de comunicación no nos llegan a todos en algunos casos sin embargo por eso hemos querido abrir estos espacios y lo vamos a seguir haciendo les damos un agradecimiento a todos los participantes no sin antes decirles que estén pendientes de nuestros comunicados sobre el 6 de octubre vamos a estar en otra en otra de estas sesiones la idea es que generemos conocimiento para el bienestar de todos que es finalmente uno de los compromisos que tenemos como organización y como personas pues buscamos que entre todos nos ayudemos y cooperemos la seguridad digital es algo que nos compete a todos nos afecta a todos y en la cual todos podemos contribuir les agradezco muchísimo su participación y espero que este espacio siga creciendo como lo ha venido haciendo un saludo un saludo Gracias por ver el video.